Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. A pocos meses se vuelve a dar información sobre el vínculo entre el expresidente Juan Orlando Hernández y el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla y los nexos de HOP, entre alcaldes y narcotraficantes hondureños, los cuales da a conocer la Fiscalía Sur de Nueva York, fiscales que presentan documentos meses antes del juicio, el cual será efectuado el 18 de septiembre de este año, donde manifiestan actos de vandalismo ordenado por el mismo Juan Orlando Hernández. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó un resumen de pruebas a pocos meses que inicia el juicio en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla. El extenso documento de más de 90 páginas incluye algunos de los testigos que declararán durante el juicio del exmandatario hondureño, que está fijado para el 18 de septiembre de 2023. En los primeros argumentos de la misiva se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras, teléfonos, celulares, proporcionadas por el exalcalde del paraíso Copán. Parte de la información revela que las elecciones de 2017, el exmandatario pagó a un funcionario del Partido Nacional para que este contratara pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez provocara la acción policial y así imponer un toque de queda y el uso de la fuerza contra los manifestantes. La Fiscalía constató el decomiso de armas de fuego, dinero en efectivo y libros de drogas a Nery López Anabria, también conocido como Magdaleno, quien fue asesinado en noviembre de 2019, autor de las libretas con las iniciales de Ho. Todas las pruebas presentadas en dicho memorándum son admisibles como evidencia directa y de conformidad con las reglas de Estados Unidos. En el caso de Ho y el tigre Bonilla, incluye información sobre algunos de los co-conspiradores que según la Fiscalía apoyaron a Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda en sus actividades de narcotráfico. Se determinó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrá un laxo para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios que puedan unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Se pueden abrir cajas de sorpresas, las cuales sorprendan a la Fiscalía y al jurado, que también tendrán parte en el veredicto final en contra de Ho. El juez Kevin Castel decidió pasarlo para el 18 de septiembre conjuntamente con el del exdirector de la policía, Juan Carlos, el tigre Bonilla y el expolicía, Mauricio Hernández. Puede ser que esté necesitando un poco más de tiempo, no porque no tenga solidez en la prueba, sino porque necesite que se desarrolle en otros juicios, por ejemplo de aquí a la próxima fecha de audiencia del expresidente Hernández, en el cual puedan ellos conseguir hacer utilizados otros testimonios en contra del expresidente Hernández. Entonces es un juego procesal, es un juego procesal que al final lo va a terminar definiendo el jurado y imponiendo la pena el juez. Mientras tanto, Raymond Colón denunció trabas por parte del actual gobierno hondureño para permitir obtener información de personas claves en el juicio y donde estaría influyendo una agencia estadounidense, por lo que solicitará apoyo al gobierno norteamericano, a lo que el fiscal Tarlop dijo estar sorprendido tras ser la primera vez que escucha este incidente. En dicho juicio contra Job, tendrá lugar el exjefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, y el expolicía, Mauricio Hernández Pineda, lo cual el expresidente tiene su defensa lista y depende de otras fuentes en el término de las acusaciones que se le imputan a Juan Orlando Hernández, que no tiene nada que ver con estos personajes que estarán en la misma sala en dicho juicio. Job será juzgado con información de la CIA y de la DEA, lo cual su defensa tiene esa carta bajo la manga. Quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas entre narcotraficantes más bien se quejan de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. Posible conflicto de intereses que podría suscitarse entre ellos, y eso podría decir que es una jugada de la defensa, el hecho de nombrar en este momento, en el minuto 45, ya sobre el tiempo de la audiencia, una nueva abogada. Colom también criticó que el juez Kevin Castell incluya a Hernández en el mismo juicio el 18 de septiembre junto al Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó narcotraficantes, y que esto sería dañino para su defendido al vincularlo automáticamente con ellos y sus delitos, por lo que haría uso de todos los recursos para lograr antes de esa fecha el juicio para Hernández. El Tigre Bonilla ha sido desvinculado del delito de asesinato. El dictamen fue pronunciado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que la justicia estadounidense ha minimizado los cargos que enfrentará el Tigre Juan Carlos Bonilla. La pregunta es la siguiente, ¿será el Tigre Bonilla que está entregando a Juan Orlando Hernández y por eso el gobierno de los Estados Unidos le está dando beneficios? Todo es posible de cara al juicio de Hope, que se llevará a cabo en septiembre de 2023. Quedamos a conocer una noticia que tiene que ver con el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, porque las autoridades de la Corte del Distrito Sur en Nueva York, la Fiscalía han anunciado que el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, ha sido desvinculado del delito de asesinatos por el que le acusaba el gobierno de los Estados Unidos. Esto como pruebas que están surgiendo previo al juicio contra el señor Juan Carlos Bonilla. Repetimos, la Fiscalía de los Estados Unidos ha desligado al señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, del delito de asesinato por el cual se le ha vinculado a estructuras de cárteles del narcotráfico. Esto en Estados Unidos, como información en desarrollo que está dándose a conocer desde los Estados Unidos. Estaremos pendientes porque el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla también se iniciará el juicio el 18 de septiembre, al igual que el señor Juan Orlando Hernández. Vuelven a tener las evidencias y todas las pruebas de la criminalidad que ha llevado a Hope a rendirle cuentas al juez Kevin Caster, el cual tendrá la decisión de hacer valer la justicia que todo el mundo espera. Mientras que Hope estará inundado de la preocupación y esperando a lo que pueda pasar, ya que las acusaciones que están en su contra están verificadas. Más informaciones recientes que ni el mismo imputado imagina. La tensión se vuelve más intensa, ya que el patrón de Honduras estará a la orden de la Corte Sur de Nueva York. Viendo cómo se va llevando a cabo esta audiencia y ya con una fecha fijada. Creo que el juez Castel, que es normal, quería ver en qué proceso estaba el intercambio de información de los fiscales con la defensa. La parte defensor Colón hace tiempo pasado que dijo que muchas agencias tenían más documentos sobre de Juan Orlando Hernández. Estoy hablando de la CIA, de la DEA, del FBI, de Seguridad Nacional. Entonces, eso puso en una situación difícil a los fiscales porque ellos tenían que coordinar con todas estas agencias. Las agencias tenían que revisar todos sus archivos para buscar documentos que se tratan del exmandatario. En informes recientes se ha señalado que el círculo íntimo del exmandatario Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con la muerte del agente de la ATIC, Cheryl Hernández. También del caso del excomisionado de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Pero se ha dicho que en el caso del exfuncionario, la situación no tiene solución. Cualquiera ante las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba. Muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.